...lo entretenido que puede ser, sino que es un proceso único que hace que el vino evolucione de una manera especial. El vino es diferente una guarda submarina de este vino con un vino que está afuera. Estos vinos tienen un sabor diferente, un cuerpo diferente y un volumen que los hace bien especiales. Si nosotros quisiéramos asemejar artificialmente tendríamos que gastar una energía, que en estos momentos está presente aquí en el mar. Presión, temperatura y también las corrientes. Además las corrientes asemejan un poco lo que pasaba antiguamente, que se hablaba de los vinos navegados. Esos vinos eran los más valorados de ese tiempo. Los vinos navegados eran vinos que viajaban a través de los barcos, que andaban por los océanos. Y este mismo movimiento, que asemeja un poco lo que está pasando con nuestros vinos acá en estos momentos. Poder en este momento. Yo no puedo esperar a que le joderme. ¡Cada a esta! ¡Qué una kentera! ¡Gracias a todos! ¡Hasta la mejor encuesta del día! ¡Horay! ¡Qué increíble! ¡Lunos! ¡Reay! ¡I voy a comer! ¡La momento de la verdad!